Un equipo que estaba muy bien armado en todas las líneas, sabía que iba a ser difícil, pero bueno, creo que el primer tiempo no empezamos jugando mal, fue dentro de todo un poco parejo, pero bueno, creo que la gran ventaja que sacaron ellos fueron en las pelotas paradas, por ahí nosotros no pudimos marcar bien y a raíz de eso, bueno, se abrió el marcador y bueno, creo que después lo ocurrió en el segundo tiempo, fue un poco ya más, obviamente que nosotros salimos a buscar el empate y bueno, al salir a buscar el empate, cierto, se crean más espacios y bueno, ellos pudieron ocupar bien esos espacios que fuimos dejando y nos terminaron complicando, como te dije recién, con pelotas paradas. De todas formas, es una zona que está muy apretada entre todos los equipos por clasificación. Sí, creo que desde que arrancó, vamos a decir, la liga, fue una zona muy pareja, ganás uno o dos partidos y te metés en el pelotón de los de arriba, como también cuando perdés uno o dos, bajá también rápido, pero bueno, creo que tenemos que ya revertir lo que pasó la semana pasada y hacer lo mejor posible para tratar de dejar los tres puntos este próximo fin de semana.